Buenos días, me da mucho gusto saludarlos con la información meteorológica a través de Multimedios Televisión aquí en Telediario en el pronóstico estatal. Les podemos platicar que las condiciones siguen más que favorables para que se reporten condiciones de lluvia y sobre todo la probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica para la región. En esta temporada tan especial con precipitaciones arriba de lo normal y estas condiciones todo parece indicar seguirán presentes en abril, el resto de abril y también en el mes de mayo. Así que hay que estar atentos al pronóstico sobre todo por la probabilidad de tormentas eléctricas localmente fuertes. ¿Qué nos muestra la imagen de satélite? Nubosidad media y alta asociada a la corriente en chorro que son vientos fuertes en la altura que se desplazan a través de la zona atmosférica en la parte alta. Y vemos que se extienden desde el Pacífico a través del norte del país hacia la región noreste. Mientras tanto en superficie un frente frío débil que es el que nos trae consigo esta mañana especial, fresca, agradable, aprovéchelo. La actividad de precipitación presente en las zonas montañosas para los próximos días es lo más destacable. Y a veces esas tormentas avanzan hacia las partes bajas de la región y traen consigo chubascos aislados y tormentas eléctricas. Es lo más destacable. Este es el pronóstico para hoy en general. Nubosidad variable con lluvia dispersa o chubascos acompañados de tormenta eléctrica es lo que estimamos para Tamaulipas. Comenzamos con el pronóstico para Ciudad Victoria. 19 la mínima y 27 la máxima. Nublado variable con chubasco y tormenta eléctrica en el caso de Ciudad Victoria. Hasta 33 el miércoles. 34 el jueves y el viernes ambiente mochornoso o caluroso durante las tardes de los próximos días. Nuevo Laredo, 18 la mínima y 26 la máxima. Nubosidad variable con la presencia de lluvia acompañada de tormenta eléctrica para el día de hoy. Condición que puede estar presente también para el miércoles donde la temperatura llega hasta los 32 grados. Ahora nos vamos al pronóstico para Reynosa. También probable chubasco. No de todo el día pero sin algunos lapsos la temperatura máxima en 27 grados. 30 para el miércoles. Nubosidad variable con lluvia y tormenta eléctrica. Mientras el jueves y el viernes esperamos cielo medio nublado y temperaturas entre los 32 y los 33 grados centígrados. Mientras tanto en Matamoros la temperatura llega hasta los 27 grados. Nublado variable y también probable chubasco acompañada de tormenta eléctrica. Condición que esperamos para el miércoles donde la temperatura llega hasta los 30 grados centígrados. Y por último en Tampico a temperatura en 30 grados. Nublado variable y la presencia de lluvia para este martes. En los próximos días el cielo medio nublado sin descartar todavía lluvia de manera ocasional. Sin descartar también por ahí alguna tormenta eléctrica. Esta es la información meteorológica. Buenos días.